¡Bien! Yo también tengo el nombre acá No sé de dónde son pero sí que se llaman ¡Agua y Coco! ¡Fuertes aplausos por favor y recienta! ¡La última fotografía! ¡Avecina! ¡Gracias! 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 ¡Alla militante! Brasil, Iberoamericanos, criterios 他 en el Could começa. ¡Gracias! En conservation a perfecta vida es tutoria del red Outfall Yo soy devolver que trabaje porque solamente se le howling ¿Por qué no se van todos a...? ¿Cómo entre veces van a hacer eso hoy? Gente que practica tanto, ¿quién va a decir las últimas palapitas? Cerrando lo que es el increíble congreso emotivo y todo... ¿Karine? Yo quería decir que somos muy amigos y que Karine siempre apoyó mucho a nosotros Era la primera vez que fuimos a Puerto Rico Y cuando sabemos que íbamos a estar aquí juntos, hablamos, tenemos que atrontar alguna cosa Y cuando llegamos acá, en jueves, creamos toda la coreografía Y se llamó... viernes y hoy, solo Entonces, perdón... No hacemos más Y hoy estamos a una señora de Brasil, de una gris de salsa ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos Yo y Rafael, hoy no podemos hablar con todos porque tenemos que ir para el aeropuerto ahora Y entonces quería decir que amamos mucho a todos A toda Argentina No solo a Puerto Rico, a todos ¡Muchas gracias! Amén 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 Oh my god. Dono, muchas gracias. Gracias a Pomandreja. A todos que trabajan en Pomandreja. Al pulpo de gente desgastadito. Mari, Rodrigo, su familia, su papá. Papá no entra. Ok. Muchas gracias a todos. Argentina, los quiero mucho. Espero volver cuando me inviten o cuando no me inviten. Yo vengo también. Sí. Y muchas gracias. No tengo que hablar más. Gracias. Gracias. Esto es todo verdad. Me dijo un honor que Rodrigo nos pidiera que cerramos el congreso. Y... Más despacio. Y nada, yo sé que... hicimos lo mejor que pudimos. Y todo esto fue para ustedes. Pueden agradecimiento. que no nos sentimos aquí como que somos... internacionales. Y que venimos a... nos sentimos de su familia. Y... Bueno... Bueno... Pues acá gracias por el sitio... Es un saludo de hecho. Por lo que hemos hecho... Por lo que hemos hecho hoy. Este... Es lo que yo hice de cabinet. Yo desde que llegaba a Puerto Rico la mitad de nosotros fue... La parte... Como competidores... Siempre repudimos como los hermanos, nos ayudamos unos a los otros, y de verdad le doy un consejo, sigan siendo humildes, porque ahí es donde nos llevan, al triunfo, y uno nunca nos vaya a perder. Gracias por el apoyo, y el apoyo, para decirle un abrazo a nadie, a todos los brazos, a él, y espero que se les guste, a todos los brazos, a él, gracias. Y ahora, gracias a todos, yo creo que tienen ganas de competencia. Y yo también, de ese bueno, ¿quién ha perdido las palabras? ¿Kevin? 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 No, Rafael. ¿Rafael? ¿Qué? Siempre dicen, no, en serio, no me hagan pasar. Pero, yo no sabía que esa es una mala palabra, el señor que cuando te viera a ti también te hará que la ha ocurriado. Tampoco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! saldando el invierno de Congreso y nos vamos preparando por preparatorios a hacer el saludo final